Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Caterina Andrea de Navajara Millo, estamos en la Escuela Empresarial de Educación, sede de la Sierra. Hoy vamos a hablar un poco de adiciones y a continuación nuestro compañero nos va a hablar un poco del tema que vamos a ver hoy. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Teco Alejandro, hoy veremos sobre nuestros compañeros lo que han aprendido sobre el tallar de adiciones. Estamos en la Comuna Ocho, el barrio de la Sierra, acá la gente es muy humilde, porque eso es lo que tiene este barrio, que es muy humilde. Son muy bien, aunque hay unos que otros que sí, porque eso es lo que nunca falta en un barrio. Son muy respetuosos, porque por acá no son de los que son con un bareto en la mano, una pistola en la mano, no. No, la fama, la fama antes era así, pero ya no, ya la Sierra ha cambiado mucho gracias a Dios. Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Andrés y el tuyo? Juan Carlos Córdoba. Juan Carlos, ¿y tú qué piensas para uno alejarse de las adiciones? ¿Cómo piensas alejarme las adiciones? Es como sobrevivir más en la cultura, como ocultar el examen, haciendo grafiti, deporte, así leyendo. Muy buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Erika Yurani. ¿Qué edad tiene? 14. ¿Y qué has aprendido en el taller sobre las adicciones? Pues que no son un buen camino, que podemos buscar otras cosas para no caer en ellas. ¿Y cómo crees que podrías ayudar a los otros jóvenes para que no caigan en ellas? Pues los jóvenes no siempre tienen que buscar lo que son las drogas, pueden buscar el deporte, otras actividades que les gusten para no estar siempre pensando en cosas malas o así. Muy buenas tardes, mi nombre es Joan y el tuyo? Mi nombre es Carlos Álvarez. Bueno Carlos, ¿tú qué piensas sobre las adiciones? Yo en mi experiencia que he tenido a través de la docencia con jóvenes, considero que la adición es una cuestión que en realidad se presenta como un flagelo a nivel de la ciudad de Medellín, más que todo en estos sectores periféricos, pero es una cuestión que nos afecta globalmente. Pues puede ser por las peleas, pues depende de las situaciones que llegan en la casa. Una vez es porque hay mucha gente que le dice a uno, por ejemplo sobre las drogas, que la droga lo ayuda mucho a uno a olvidar los problemas, eso dicen muchos. Con respeto a los niños y adolescentes, esta es una comuna muy vulnerable, donde hay personas que consumen droga, que están metidos en combos, entonces es muy importante que los colegios se brinden estos talleres para que los niños a la vez vayan dándose cuenta de los riesgos que están teniendo al convivir con estas personas. La adición es una enfermedad, ¿cierto? Y como tal, pues debemos aprender a tratarla y aquellos jóvenes que ya están incluidos en ella, pueden alejarse de ella, haciendo prácticas saludables como el deporte, la lectura, la cultura, la música, ¿cierto? Sin necesidad de hacer uso de sustancias psicoactivas, lo cual llevará y será más prometedor para un futuro. Acá son muy estrictos con esto, acá por ejemplo si vienen estudiantes y consumen alguna sustancia psicoactiva, hablan con ella, la aconsejan, hablan con los padres, las meten en algún proyecto, en algo que las aleje de eso. Eso en todos los barrios se ve como muy normal, eso en un joven pues uno ve al mayor y eso es fumando lo que se está haciendo y uno mismo, ¡eh! ¡qué rico! Sí, le dañan la mente, le dañan la mente a venir probada, así se da una vecescita y ya, y de vecescita a vecescita, así se va yendo. Yo tenía un amigo y él era muy adicto a las máquinas, y él hasta le robaba a la mamá para ir a ahogar máquinas. Él por estar en este proyecto, porque él estudió acá en la Escuela Empresarial de Educación. Por ejemplo, cuando llegaban los del proyecto, uno mientras que estaba acá, por ejemplo, donde no hubiera llegado este proyecto, muchos estuvieran pegados del celular, otros escaparían clase por ir a fumar. Nosotras las personas somos lo que nos enseñaron a hacer, pero si nuestros padres no tienen tiempo para nosotros, ¿qué somos? Las personas que de pronto vivimos muy agresivas, no obedecemos, pues por lo que no hay como una reunión familiar, no tenemos un diálogo con ellos. Pues yo pienso que hay unas familias en las que hay mucho apoyo, pero hay unos padres de familia que por estar trabajando descuidan mucho a sus hijos, y cuando se dan cuenta que están en las drogas, ellos creen que regañándolos o a veces desechándolos de la casa, van a encontrar una solución. Y no los descuidan mucho, pero yo creo, opino yo, que sería mejor que los aconsejaran y les dedicaran mucho más tiempo. Desde Comportamiento Saludable, el Parque de la Vida trabajó con todo lo que era prevención en drogadicción, en la salud cardiovascular, trabajó también en salud sexual y reproductiva, previniendo todos esos embarazos entre adolescentes. Tuvo en cuenta el Parque de la Vida mucho, mucho a los jóvenes de los colegios de aquí, de la comunidad. Aprendí mucho a ver la vida desde otro punto de vista, cómo ayudar a otros jóvenes a que salgan de las drogas, cómo aconsejar a mis amigas, a mis amigos para que no caigan en ellas, o si están en ellas, para que salgan de ellas. A mí me gustaría que el taller de la prevención de las adicciones continuara, porque... Gracias. 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 Gracias.